10 años de vaso firme, con luz de plata en los ojos, 10 años dando esperanzas, 10 años sembrando amor. Una actividad muy especial se vivió este 11 de junio en el Círculo de Encuentro El Canelo. Se trató de la celebración de su décimo aniversario, instancia que sirvió además para destacar a aquellos socios que han permanecido durante todos estos años en el círculo. El evento contó con la participación del director de desarrollo comunitario, Carlos Alarcón, quien destacó la labor de las personas que trabajan en El Canelo, así como también el aporte que significa para los adultos mayores de la comuna contar con un espacio como este. El Círculo de Encuentro El Canelo dispone de mil metros cuadrados de instalaciones para la realización de talleres, charlas, ciclos de video, entre otras actividades, cuyo objetivo es contribuir positivamente en la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna. El Círculo de Encuentro El Canelo